qué pasa riders bienvenidos a un capitulillo más hoy estamos de paseo por la costa en este maravilloso 29 de diciembre a 20 grados en euskadi o sea esto es impresionante llevamos unos días de andar en moto sin parar hoy vamos a aprovechar para ir con el colega barry y sus colegas short famoso youtuber también en el mundo de la z 900 y otro coleguilla con el pepino ese 1000 rr así que nada vamos a disfrutar de la ruta por la costa hasta la central nuclear del emoy centro intro hoy es 30 de diciembre y la verdad que por suerte la carretera no está demasiado saturada ya sabéis que la ruta de la costa es la ruta de la muerte para mí totalmente desaconsejable esta ruta pero bueno hay días concretos o fechas más o menos en las que puede ser recomendable pues como es unas navidades como ahora mismo en la que la carretera pues la verdad que está bastante vacía se puede disfrutar de las curvas de la costa del clima espectacular que tenemos ahora mismo para andar en moto y de las vistas tenemos la costa del cantábrico la costa guipuzkoa preciosa un día espléndido no me creo que tengamos estos días así en navidades espectacular bueno vamos a continuar por la costa por aquí por deba este pueblo tan chulo de la costa de la que me encanta muy bonito deba encima con todo el tramo arreglado hacia mutricu espectacular y llegamos a mutricu este pueblo que os he contado una vez que tiene unas desniveles alucinantes a ver si podéis verlo ahora mejor a ver si veis la altura desde el puerto hasta el pueblo ya es impresionante lo que han hecho aquí a ver si podéis verlo el puerto de abajo el pueblo todo lleno de cuestas chaval bueno toca disfrutar de un tramito de curvitas dirección de queipio a ver si encontramos el asfalto bien y libre pero de primeras el asfalto está un poco cabrón bueno está como muy rugoso desgastado y me está haciendo unos vaivenes ahí en la moto vamos ahí la suspensión buena bueno bueno más curvitas buenas chaval que pasada entrelajadas una detrás de otra voy a reventar los neumáticos chaval rara vez he llevado el motor del boxer tan alto de vueltas chaval muy trato 5.000 6.000 7.000 es que como empuja chaval es que empuja desde abajo y arriba impresionante ya veis no todo entrelazadas chaval locurón la s 1000 rr es un misil chaval que pasó que como va eso y como anda hay que saber andar la también hay que saber llevar las estas máquinas a mí no me disuna chaval que yo con eso no hago nada qué bonito esto hay en medio de la roca que pasada lo despejado que está el día como se ve toda la costa espectacular y las playitas de vacío que pasó del mar vaya olas las playas de vacío conocidas por el sur y ahora sí que es el tramo final últimas curvitas hasta la central nuclear de Lemoyne y Armincha esta carretera buena chaval lo mismo una pena el asfalto está como roto gastado eso es una pena además aquí igual hasta húmedo chaval porque no le ha dado el sol aquí sí, sí, aquí húmedo a ver como empuja la GS me encanta la salida de curva con esta moto chaval puede que no sea la moto más recomendada para correr o para ir rápido en curvas pero es que este motor este motor hay que probarlo en una RT o en una RS en una RS como me molaría probar en una RS qué pasada chaval ay, qué pena horquilla qué jodido está el asfalto ahí vamos chaval tiempo ahí qué curvas más amplias chaval una pena el asfalto entre humedades y que no sabes cómo te lo vas a encontrar mirad qué curvas más amplias ahora entendéis por qué ha sido los tramos favoritos de los moteros de Vizcaya quieta quieta ahí como me mola esta curva y aquí abajo está la central pero tirados para gozar para la gozadera aquí viene la super horquilla venga rodilla fuera la hostia con la GS ¡Vamos! 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 ¡Lleva, mami! ¡Qué carreterón, chavales! Las pulsaciones a tope. Bueno, riders, y llegamos a Armincha. Una hora y pico, casi dos horas, llevamos encima la moto sin parar. Mira qué bonito es esto, ¿eh? Y ahora vamos con unas bonitas imágenes de la zona. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! armincha ya veis que es una ruta muy dinámica para disfrutarla un montón y perfecta para acabar el año así que nada espero que os haya gustado el vídeo dejar un me gusta un comentario suscribiros al canal y como siempre nos vemos la próxima semana un saludo y adiós y